Las autoridades descartaron que Samuel y José Morales se beneficiarían económicamente del dinero que erogó el registro de la propiedad. El estado de la investigación actual muestra que los señores Morales Barroquín y Morales Cabrera no obtuvieron ningún beneficio de los dineros pagados por el registro general de la propiedad, sino que se trataría sólo del favor, de la manera como lo había mencionado inicialmente a la señora Abdi Estrada, dada la relación con José Manuel Morales Barroquín. Para precisar en la situación de Plus Espectáculos, por todo lo que presentamos ahora, quien aparece representante legal y que realizó actividad, como fueron señaladas, es el señor Samuel Morales. Y por todo lo investigado hasta este momento, la relación establecida se definió entre José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales su tío. Esa es la razón por la que se ha procedido de la manera como se hizo en el día de hoy.